El final del siglo XIX y el principio del siglo XX fueron signados por la proliferación cultural. Lola Mora, Miguel Cané y Alberto Bacareza fueron solo algunos de sus representantes más importantes. Pero sin dudas, si hubo un hito cultural que marcó la época fue la aparición del tango, cuyo nombre tiene origen en el dialecto criollo afro-portugués toca tango, lo que significaba tocar el tambor, aclamación utilizada para comenzar el baile. Y la mitología griega, las musas eran, según los escritores más antiguos, las diosas inspiradoras de la música y, según las nociones posteriores, divinidades que presidían los diferentes tipos de poesía, así como las artes y las ciencias. Del mismo modo, sucedió con Don Florindo Pitrola, quien fuera fuente de inspiración para que los hombres de las letras del tango se sirvan contar las historias que resultaban ser jugosas anécdotas. Sabemos entonces que no fue solo una persona muy allegada al mundo del tango, sino que fue uno de sus impulsores. Con el inevitable paso del tiempo, Florindo se convirtió en leyenda. Hombres de la talla de Enrique Santos de Yepo, Homero Manzi, Cátulo Castillo y Homero Expósito se han adentrado en el universo de Pitrola para hacer retratos perfectos de una época y una historia marcadas por la vida y obra de un hombre. Así es, como Don Florindo se convierte rápidamente en el famoso muso del tango. Muchos son los interrogantes que envuelven a este misterioso personaje que no tardaría en decorarse con la excentricidad de los artistas de la época. Pero la fama no era su objetivo y decidió desaparecer del mapa de las celebridades, convirtiéndose en un verdadero mito que al día de hoy no se ha podido desvelar. A Don Florindo Pitrola, el muso del tango, venite, a lo mejor se revele el misterio. ¡Ahora sí!